...lojo como color predominante. Aquí Ener se llevó a la pelota, nada decida a Sanovelli. Recamaban faltas sobre el ecuatoriano, Seguar Gierdomel. Y aquí será una acción que seguramente se va a revisar. El control por parte de Inter, pelota por bajo, Valencia. Bien, por Kahneman, el toque de primera le quedó a Lampatric. El pelota para Valencia, la puntilla Superman. ¡Gol! Ener, ¡Gol! ¡Gol! ¡De Inter! Llegó Superman, llegó Ener, Valencia. Para abrir la cuenta. La imprecisión en los pases de futbolistas habitualmente fiables en ese rubro, como por ejemplo Cristal. Aquí otra vez la pelota detenida, falta. Alta sobre Valencia. Va Wanderson sobre la banda, el toque para Valencia de primera, intentaba la pared, bien por Joao. Ahora va René de cabeza, le quedó a Valencia. Superman está en el área, que hace Ener, el paso atrás. Ahora para Alan Potri, bien Kahneman en la primera. La volea es larga para la corrida de Ener, ante Gierdomel, que tiene que refugiarse en Gabriel Grando. El arquero que juega de primera. Ahora veremos qué propone Fabricio Bustos. El toque para Ener, Valencia, pasó Bustos. La tiene Valencia, espera Aránguiz. Mauricio. La va robando Inter en la salida. Balón para Valencia, que está habilitado. Valencia, Valencia para el segundo. ¡Valencia! ¡Fuera! ¡Increíble la pelota para Ener! Y en esta falló el ecuatoriano. Qué bien que picó a espaldas de Kahneman, ¿no? Partido. Bustos y el lateral Valencia, el control de Ener. La marca de Ferreira. Valencia. Está cayendo en la tabla de posiciones. Valencia ante la marca de Kahneman. Ganó Waltio por el otro costado. Servido está el ecuatoriano. Va Valencia. A ver si aprieta por el segundo Valencia. Ener pasó ante Kahneman. Pasó Ener. La cubre. Allí Bustos con Ener. Valencia aguantaba. De la torcida del Colorado. Valencia. Upa, lo tomaba. Internacional. Sí. Marcó ese cambio. Epe, Rastravilla, Mauricio. El toque para Valencia. ¡Valencia! Ancho intento de Ener. Robó otra vez el ecuatoriano. Saque de arco. Y está. Intentaba Reinaldo. La busca otra vez. Bueno, eso hoy no aplica para Ener. El toque para Ener. Valencia. La corrida del ecuatoriano. Ener ante la marca de Jeromel. Ah, Superman. Jeromel contra Ener. Valencia. El pase por medio. Van der. La marca. Querían jugar con Suárez. Destruyó Vitavi. Ya la tiene Valencia. Y ahora nace el contraataque para el Inter. Buena pelota. Valencia para hacer opción de pase. Espera también Van der. Son servido. Está el ecuatoriano. Ahí la tiene Superman. Marca de bancha. Que jugaba liquidado el juego. Y tuvo un par de situaciones que no pudo aprovechar. Eso lo pudo haber marcado. Y ese. El puntazo de Bustos. La va buscando Van der. Son buena pelota para Valencia. Veremos el de bandera. Un kilo como estuvo en buena parte del clásico. El balón lo disputa ahora Aranguis. Charles pasó. Valencia. Absorbido por la marca de Kahneman. Se repuso Superman. La puntió. Y va Patrick. Y va René. Y va Ener. Y va Valencia. Allí apretado. Por la marca. Pasó Gabriel. El centro por bajo. Ener. El revuelo. El capitán. Atrás. Para Pepe. Ahí ante la marca de N. ¿Ocho? Ocho. Sí. Hay partido señor Muñoz. Hay partido señor Muñoz. Ay.